Buscan invalidar las posibles candidaturas, pues descarrilar lo que es el proceso de lo que sería el coordinador de la transformación. Es normal, estamos en vísperas de elecciones, porque en un año menos van a haber elecciones presidenciales. Entonces, se dan acusaciones. Está lloviendo que el bloque conservador, aunque lo anunciaron desde hace más de un mes, ya van a presentar sus reglas para elegir. Y ellos abiertamente hablan de elegir a candidato. Yo concluyo mi mandato en septiembre del año próximo, pero soy al mismo tiempo, sin que yo abandone mis funciones como gobernante, dirigente de proceso de transformación. Y eso es lo que se va a resolver.